Sí, por favor. Listo. Muy bien. Vamos a hacer el estudio de la Parashá Terumá 5.781. Voy a tratar de llevarlo por distintos niveles en todo lo que voy a decir. De lo más básico a lo más profundo. Para que se lleven algo que sea constructivo para tus almas. Nivel más básico. La confrontación entre los cristianos y los judíos. Hemos leído Mateo capítulo 5. Gracias. Hemos leído Mateo capítulo 5.33 al 37. Donde el texto dice, según las traducciones, no importa la traducción. Quiero reiterar. No importa la traducción que lean. Si es una Biblia católica, si es una Biblia evangélica, si es una Biblia kadosh, si es una Biblia de no sé dónde. Las Biblias son todas iguales. Si uno no conoce la cultura de los autores, la palabrita no te va a cambiar de sentido. Se los aseguro. Hay que conocer la cultura que está de fondo. Digo esto porque se trata de buscar la mejor traducción. Si uno conoce judaísmo, no hay traducción que te venga. Porque toda traducción tiene que ver con un traductor. Y todo traductor tiene que ver con una cultura de donde traduce. Y si es cristiano, va a traducir de acuerdo al cristianismo. Y si es judío, va a traducir de acuerdo al judío. Y si es judío mesiánico, que el 99% son evangélicos cambiados a judíos, van a traducir como evangélicos cambiados a judíos. Por lo tanto, si no conoces judaísmo, están perdidos en el mar de la ignorancia. Perdonen que sea tan duro. Vamos a poder tratar de explicarles qué es lo que dice Mateo capítulo 33 al 37. No perjurarás, sino que cumplirás tu palabra, bla 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 bla. ¿Qué es perjurar? Si no entendemos, y qué está hablando Yeshua, vamos a decir cualquier cosa. Básicamente, el Talmud, al igual que Yeshua, o Yeshua, al igual que Talmud, dice que la palabra del sabio tiene que ser sí o no. No, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿De dónde sale esto? Sale de una costumbre posterior, creada por nuestros sabios, en la cual cuando decimos algo que va a suceder, que queremos hacer, pero que no sabemos si va a suceder, para que no queden atados a eso que estamos diciendo, se dice la frase Blinéder. Blinéder, es decir, sin compromiso. Mañana te voy a pagar lo que te debo, Blinéder, sin compromiso. De manera tal que si no te lo pago, no estoy atado a algo que dije pero que no cumplí. No es una triquinuela para lavarse siempre las manos. Téngase en cuenta que en la antigüedad, la palabra, el expresar una palabra, tenía un valor que hoy en día no tiene. En la antigüedad no había acceso a tanta escritura, por lo tanto lo que era importante era lo que se decía. Es más, los contratos generalmente eran de tipo oral, no de tipo escrito. Y si se escribía, lo que se escribía era algún signo, o se ponía una piedra, o algo por el estilo, que recordaba lo que oralmente se había establecido. Entonces una persona que decía, mañana te voy a pagar, la persona que escuchaba eso decía, bueno, mañana voy a cobrar. Entonces para no quedar atrapado en lo dicho, se ha agregado el término Blinéder. Cinco provincias. El hombre fue político de que existe el hombre. La política es algo así, muy parecida. Entonces Yeshua dice, no perjurarás, es decir, no vaciarás el nombre de Dios en lo que estás diciendo. No lo vaciarás. ¿Por qué? Porque cometemos que en un leyendo, estamos vaciando el nombre de Dios en la misma creación. Y ahí tenemos otra vez otro concepto. Concepto cristiano, Dios está arriba, es un ser generalmente blanco, de barba larga como el rabino, y una capa blanca, que se sienta ahí en un trono. Ese no es el concepto del pueblo judío. El concepto del pueblo judío es que Dios está en todos lados. Y aún dentro nuestro. ¿Por qué es esto? Porque ¿dónde estaban los dioses griegos? En el Olimpo. Y tenían toda forma humana. Entonces Yeshua, como un muy buen rabino dice, este dios está en el cielo, que tiene, que tiene, que se apoya en la tierra, y entonces ahí tenemos las dimensiones, dimensión de Beria y dimensión de Asia. La dimensión física, y la dimensión del tercer cielo. Dónde está el trono celestial, donde está el templo celestial, donde está el Mishkan celestial. Bien. Esa es la tercera dimensión. Dónde están los arcángeles. La tercera dimensión. Pero ¿dónde se apoya la tercera dimensión? En el mundo físico. En el mundo de Asia. ¿Y dónde están puestos los pies, los pies de Dios? En la tierra. Y ahí tenemos otra vez, dos culturas. La cultura griega, la tierra es el mundo. La cultura judía, Eretz, es Israel. Entonces, ¿dónde ponen los pies Dios, dice Yeshua? En la tierra de Israel. Ni en Roma, ni en Nueva York, ni en San Pablo, ni donde fuere. Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque es la ciudad del gran rey. ¿Y quién es el gran rey? No es David. No es Cristo. Es Hashem. Hay una conducción en todo lo que Yeshua está diciendo. Entonces vemos, o lectura cristiana, o lectura rabínica. Y como Yeshua, en un rabino, lectura rabínica. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando decimos algo, sin la intención de cumplirlo, estamos vaciando la creación de la misma divinidad. ¿Y cómo tenemos que ser? Que nuestro sí sea así, y que nuestro no sea no. Y ahora hay otra contraposición que les quiero dejar. Han oído que se le dijo a los antiguos, la catmonía. Entonces, ¿quiénes son los antiguos? Entonces viene el cristianismo a decirte que Cristo trajo una nueva ley, la ley del amor. Mientras que los judíos tenían la ley del odio, porque es Dios del Antiguo Testamento, es un Dios que es celoso y que te mate y que te persigue. Pero vino Cristo que es amor y Él nos da todo. Los antiguos se refieren a la Gran Asamblea. La Gran Asamblea fue creada en el destierro de Babilonia. Con la Gran Asamblea se dirigió a la sociedad que había sido exiliada desde la tierra de Israel. 586 antes de la era común. Por unos 70 años. Bien. Después de la Gran Asamblea, la interpretación de la Torá sigue a través de los sabios, de los justos y de los sabios. Y ahí empezaron a enseñar distintas formas de aplicar la Torá. Cada rabino va explicando cómo hay que vivir la Torá. Eso no significa que se anula la Torá, sino que se explica de una forma mejor a la Torá. Por lo tanto, y yo jamás cambió la Torá. Nunca. Pero ni se le ocurrió hacerlo. Lo que hizo fue explicarlo un poco mejor. ¿Qué significa eso? Que la Torá es la regla de vida para todos. Pero, ¿cómo la traducen los cristianos? ¿Qué palabra usan? La ley. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué tienen? El Espíritu. El Espíritu es amor. Pero la ley es de los judíos. Eso sí, si no pones el 10%, te vas al infierno. Ah, cuando te conviene la ley, cuando te conviene es el Espíritu. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, dénse cuenta que son conceptos distintos de vida. Entonces, depende de qué cultura usemos para leer la Escritura, que es lo que la Escritura nos dice. Por si acaso, por las dudas, para cerrar con el tema, ¿es malo ser cristiano? En absoluto, el cristianismo es bueno. Te lleva hasta un nivel y ahí te quedás. Pero es bueno. Y las personas son buenas. Esto no es cuestión de buenos contra malos, sino de superarse. Esa es la diferencia. de superarse, de ir un poco más lejos. De ir un poco más lejos. De poder cruzar, de ser ovejas, a ser líderes. Líderes de su propia alma, no líderes de lugares. No que otros crean como yo creo. Sino de poder contactarse con la Divinidad de manera muy profunda. Pero parece que entender la Escritura realmente entenderla. Bien. Por eso hago todas las aclaraciones. Al margen de que los cristianos me odian porque digo que Cristo no es Dios. Está bien. ¿Qué le va a hacer? O porque la Trinidad es una creación filosófica proveniente del paganismo que no puede ser explicada por el mismo cristianismo. ¿Cómo define el cristianismo la Trinidad? No tiene explicación. Entonces, ¿crees o no crees? Le preguntás a un cristiano explicarle que elijo con el Padre que cosa no, pero que es así. ¿Dónde está la Biblia? No está. No está. No está. Si no está es una creencia. La puedo tomar o la puedo dejar. Ah, no. Si vos no crees vas a ir al infierno. Pero ¿cómo? ¿No es la ley del amor? No, no, no. Ahí ya no es la ley del amor. Ahí es la doctrina. ¿Y cómo se impuso? La Trinidad bajo pena de muerte. Quien no creía en la Trinidad concilio de Nicea se lo pasaba por la espada. Ah, en nombre del Dios Amor. Perfecto. Bueno, entonces, por eso, cuando el Rabino les dé el curso a partir del 13 de marzo, voy tirando el aviso, cuando empiezan el curso a partir del 13 de marzo, vamos a estudiar historia para que puedan comprender de dónde sale todo lo que se cree que les dicen a ustedes, al mundo en general, que es la verdad. ¿La verdad de quién? De una institución que se impuso mediante la fuerza y conquistó pueblos mediante la fuerza. y trajo el amor de Cristo con la cruz para matar indios mediante la Inquisición en América. Ah, bueno. Nosotros tratamos de darle una mirada diferente a la Escritura para conocer realmente el amor de Yeshua y conocer realmente a la divinidad. Bueno, sigamos. Para hacer Terumá, ahora esto es el texto que nosotros adosamos a la Escritura General. La Escritura General es la Torá, ese es el fundamento de todo lo que hacemos, es el fundamento que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Después vienen los profetas que son aquellos que hablan al pueblo porque generalmente a los reyes, generalmente a los reyes, indicando que se han alejado de la vivencia de la Torá y es la revelación, ya no es de Dios a todo el pueblo, Shemot, Éxodo, capítulo 20, sino la revelación de Dios a un solo hombre llamado profeta, cuyo ciclo se terminó, cuyo ciclo se terminó con la destrucción del primer templo, no más profetas. Se terminó ese ciclo. los escritos en la otra parte salmos, proverbios, tatatata, que es la experiencia del hombre viviendo la Torá. Eso constituye el Taná, Torá, Nebén y Ketuví. Muy bien. Y los profetas a cuáles yo recibo revelación del Señor, hacete cargo de lo que decís, porque el ciclo está terminado, pero si vos querés ser un revelado del Señor y un ungido, hacete cargo. Acuérdense una cosa, la Torah es muy clara, muy clara. Profeta que dice algo y que no se cumple, tiene que ser apedreado. No vamos a caer en el extremo, vamos a entender el principio. Si tenés una profecía, porque el Señor se cumpla. Y la profecía no puede ser hoy sí, mañana no, y después la arreglo. En fin, una cosa es tener intuición. Intuyo tal cosa. Y otra cosa es que Dios nos haya hablado y nos haya dicho algo. Hay que tener mucho respeto con eso. No quiere decir que eso no exista, cuidado, porque hay que tener mucho respeto. Porque Dios es el gran rey, lo dijo Yeshua, está escrito. Y al gran rey se lo respeta. ¿Saben por qué? Porque esos iluminados del Señor le hablan a la gente, y claro, las personas en general necesitan recibir espiritualidad. Y vienen y dicen que Dios tiene un mensaje. La persona se abre, le cree y hace cualquier cosa. Después viene la consecuencia. Después viene la consecuencia. Bueno, todo lo que les dije tiene que ver con el Mishkan, con el Tadornáculo, con la parasha de hoy. ¿Por qué? Porque el texto, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Decirle al pueblo que aquellos que lo sientan en su corazón, que traigan una donación para hacer el Mishkan. No que me traigan, no es una obligación. El que lo siente en su corazón. Bueno, ¿y por dónde empieza? El departamento, el auto y el perro. Oro, plata y cobre. O sea, los bienes materiales más preciosos. Que me lo traigan. Con eso vamos a hacer el templo. El tabernáculo que después termina el templo. Bien. Y después traigan piedras preciosas, y traigan y traigan. Pero el que lo sienta, ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que pueden no sentirlo. Y Dios no está castigando a las personas que no lo sienten. ¿Por qué? Porque, ¿de qué se construye el Mishkan? A ver, ¿Dios necesita acaso bienes materiales para que se haga algo? Si es el creador de todo, indudablemente no. ¿Pero qué está haciendo la divinidad? Se está abriendo a que el hombre se acerque. Porque, ¿para qué era el Mishkan? Para que sean de vos, ¿ahí qué cosa? Los korbanot, los sacrificios de la palabra korban. Acercarse. Para que el hombre se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está en otra cosa. ¿En qué nivel está el hombre? Plata. Poder. Pollera. Las tres cosas. La trinidad, como les gusta el llamado a ustedes. Plata, poder y pollera. De ahí, nos salimos. ¿Cómo te muevo a un nuevo nivel de conciencia que organiza una religión, una forma social? Porque la Torá no es una revelación de las cosas ocultas. Es una revelación de cómo vivir la vida todos los días. Pero hay que formar una religión social. Una organización social. A través de la cual las personas se acerquen a la divinidad. Les recuerdo que el Mishkan, el tabernáculo, no era para que el hombre vaya y Dios le dé. No, era para que el hombre vaya a darle. Ahí tenemos otra gran división entre cultura griega y cultura judía. ¿Cómo es la cultura griega? Hay pocos grandes sabios que son los que tienen el conocimiento. Y ese conocimiento está guardado en una institución. Y todas las demás personas son todas ovejas que tienen que ir a agachar la cabeza y que les digan qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué pueden leer y qué no pueden leer? ¿Qué pueden escuchar y qué no pueden escuchar? ¿Dónde pueden ir y dónde no pueden ir? O sea, vida controlada por la institución. Dos puntos, cristianismo. ¿Cómo es el pueblo judío? Anda y aprende. No, pero usted rabino, dígame. Anda y lee. Pero yo no sé. Anda y buscá. Después vení. Cuando te hayas preocupado en investigar y tengas una idea, un procesamiento interno, vení que yo te doy la mano. Te doy la mano para que camines. Por eso la Torá la leemos todos los sábados. Porque es pública. La escritura es pública. ¿Qué hizo el cristianismo? Guardó la escritura bajo siete llaves en una institución. Después apareció la reforma protestante que protestaba justamente contra la ignorancia de la gente porque la que manejaba todo era la institución. Pero más allá de esa protesta, mantiene la misma teología, teodio, lo que estudió, del catolicismo. Salvo tres cosas puntuales, los santos, la Virgen María y la autoridad del Papa. El resto, las teologías son exactamente iguales. Bárbaro. Oro, plán y cobre. La lectura de los elementos del Nishkan puede ser el Shad, el simple, o el Sol, el místico. Pasando por el Drash y el Remens, que no me voy a meter. El Shad es simple. La construcción de elementos, cada elemento tenía un cierto significado. El Sol es la parte mística y el misticismo en el pueblo de Israel no es la revelación de quién es Dios. Sino la revelación de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es incognoscible. Para el pueblo judío, para los sagres del pueblo de Israel, para Yeshua, Dios es incognoscible. No se lo puede conocer. ¿Por qué? Porque escapa a nuestras capacidades. Por eso es Dios. Para el mundo griego, Dios es definible. ¿Y cómo lo definimos a Dios? Partiendo desde la naturaleza. Platón, Aristóteles. O sea que la cucaracha mira al científico desde el microscopio y dice ¡Ah! El científico tiene anteojos. Mirá vos, debe tener como 40 años. ¿Se dan cuenta? Dios es incognoscible desde el punto de vista lógico. Solamente podemos captar a la divinidad con el alma. Por eso ya no es lógico. Escapa de la lógica. Y tiene que ver con algo que Dios puso en nosotros que se llama Nefes. El alma. Ese Nefes se va a transformar en Ruach HaCodes. Ruach HaCodes no es el Espíritu Santo. Una cosa que anda dando vuelta por ahí y que se nos mete. El Ruach HaCodes es la onda que comunica el receptor con el emisor. ¿Como una radio? ¿La radio emite? Y hay un receptor. Uno... La radio ya no se llama la radio que dijo que soy. Bueno, pero imagínense la radio es esa cosa que uno la aprendía y escuchaba. ¿No? Bueno. ¿De dónde sale ese sonido? De un lugar que es un emisor que está en un lugar. Y el receptor es el que está al lado con la orejita al lado de la radio. ¿Estamos? En el medio ¿Cómo se comunican? Hay una onda eléctrica sonora ese es el Ruach HaCodes. Cuando tenemos esa conexión con la divinidad pasamos a la Nislamá. Nuestra alma se enciende. Y después hay otros dos niveles más de alma que no vale la pena decir ahora. Bueno. Entonces todo esto es para llegar al Arón a Codes. El lugar el Arca que estaba en el Codes a Codes el lugar santísimo. ¿De qué estaba compuesto el Arón? De un cubo de oro revestido por un cubo de madera y eso revestido por un cubo de oro. O sea tres cubos y tres cajas básicamente. ¿Y qué había ahí adentro? las tablas de las tablas de las tablas de los yemas de negros. La cereta y bronca. Sobre eso había una capara, una cobertura de oro y sobre eso estaban los querubines. Respecto a los querubines se plantea que son dos especies de ángeles con rostro de niño. Bueno, pero quiero focalizarme básicamente en el Arón el Arón al Codes sobre el Arca. El Arca es lo que tenemos ahí. La Sinagoga la Sinagoga en Peita Gnese cuando estamos nosotros es una representación física física del Mishkan del Tabernáculo. Si el Codes yacodashim el lugar santísimo es lo que ustedes ven ahí de madera el resto es el lugar Codes es lo que está afuera del lugar santísimo que está dividido del lugar santísimo. El lugar santo está dividido por el parófiel por una cortina la cortina es la cortina blanca que uno ve cuando se abre el Arca. Vamos hasta ahí y ¿qué tenemos adentro de la Torá? ¿Qué había en el Arca haciendo el Drogos y mandamientos? Vamos. Bien. La Sinagoga fue construida cuando se pensó en hacer la Sinagoga se la pensó de acuerdo al Mishkan al modelo del Mishkan. En la mesa donde ahora se nos fue el camión hebreo donde damos el mensaje donde tenemos la Torá es representativa de qué cosa del Mishbea del altar de los sacrificios y fíjense que el altar de los sacrificios está afuera del Código de Yacodasim que era donde estaba el altar así que toda la Sinagoga tiene es una adaptación física del tabernáculo del Mishkan Mimá eso es lo que me olvidaba el término de este lugar la Mimá bueno fíjense ustedes qué interesante Dios le pide a Israel que haga un Mishkan un tabernáculo pero no le pide a Israel que haga un templo en realidad fue David que le empezó a decir a Dios bueno mirá yo tengo un palacio y tengo plata y tengo mujeres y tengo buenas comidas tengo todo y vos estás habitando en una tiendita de campañas me gustaría hacerte un templo bueno y se llevó está bien vas a hacer un templo pero vos no porque tu reinado es un reinado de guerra lo va a hacer tu hijo Salomón y se manda al super templo todo muy bonito todo muy hermoso pero el templo es destruido sin embargo la Sinagoga nunca fue destruida y la Sinagoga es copia del Mishkan no del templo es interesante y entonces claro seguimos pensando perdón se sigue esperando que cuando venga el Señor establezca el tercer templo y maten animales pero Dios nunca pidió un templo nunca 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 lo pidió Dios fue el hombre el que se lo pidió a Dios Dios lo que dijo fue hagan un Mishkan un tabernáculo y el tabernáculo el Mishkan se desarmaba se armaba y se trasladaba que interesante mientras que el templo no se puede donde lo pusiste ya es bueno vamos al Sod a lo místico que es el Mishkan bueno el Mishkan es el hombre y el Códice y el Códice a Codacil es nuestro corazón el lugar santísimo es nuestro corazón y acá dividimos para el cristianismo cultura griega el corazón es el centro de las emociones yo te amo el Señor me ama todo chacara para el pueblo judío el corazón es el equilibrio entre la lógica y la emoción que no es lo mismo no es lo mismo porque si todo es el amor y la emoción claro hoy estoy arriba y te amo mañana ya no te amo y te odio hoy me convení y te amo mañana te odio por eso en el pueblo judío cuando se habla de corazón no se habla de la emoción se habla de la lógica y la emoción porque Dios tiene dos grandes atributos atributos de justicia y atributos de misericordia Dios es bueno pero no es tonto para hacerlo más clarito Dios es bueno pero no es tonto ahora lo podemos tomar por tonto entonces todo es el amor y el amor sí el amor nos encanta todo pero en el hombre del amor se mató gente en el hombre del amor se estafa la gente en el hombre del amor ciertas personas tienen un nivel de vida impresionante y sus fieles son todos pobres en el hombre del amor ahí falta ir un poco de lógica ¿se dan cuenta? bueno por eso les digo no es tan importante la traducción lo importante es la cultura con qué ojos estoy leyendo la escritura porque si bien Cristo es todo amor también dijo que el que no se porta bien va al infierno hay un límite para el amor la lógica la justicia divina está muy bien o acaso nuestros hijos no le enseñamos para que crezcan y cuando le enseñamos le ponemos límite ¿de dónde sale el límite? de la justicia de la lógica muy bien en resumidas cuentas el mishkan no es nada más ni nada menos que una demostración externa de algo que tenemos internamente lo más santo del mishkan que era el Aronakodes donde estaban las tablas de la ley las tablas que trajo Moshé perfecto y dijimos que estaban compuestos por tres cajas oro madera oro el primer cubículo que representa nuestra alma que es pura absolutamente pura pero ¿de qué está recubierta la primer caja la interna de madera de acacia la segunda caja esa es nuestra personalidad todo lo que nosotros ponemos como filtro para que el alma pura que Dios nos ha puesto no brille y después tenemos una tercera caja que es de oro esa es nuestra conducta nuestra conducta tiene que estar guiada de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dado en la Torah entonces entre lo que Dios nos dice que hay que hacer y que no hay que hacer y lo que Dios ya puso en nosotros en el medio está el ego la personalidad eso es lo que no nos permite no nos permite o nos permite no nos permite o nos permite unir lo que tenemos adentro con la conducta que realizamos que dice que interesante la palabra la palabra acacia en hebreo es shita el árbol de la acacia que es una madera que se dobla muy flexible o sea se acomoda donde tiene que ir del término shita viene shetut en hebreo que significa necedad ¿quién es el necio? el que se dobla el que hace lo que le conviene cuando le conviene y el que va tomando la forma de lo que le conviene a su ego por eso el necio está ciego y la palabra necio tiene que ver con la palabra acacia shita que es la madera que recubría que recubre que recubría este los intermedios del arónacodes ¿qué estamos diciendo con eso? que nuestro ego se acomoda a lo que le conviene para lo que conviene para lograr lo que le conviene y al hacer eso lo que estamos haciendo es no permitir que lo que Dios ya puso en nuestro interior brille entonces ¿qué hay que hacer? acomodar nuestro ego a lo que Dios ya puso en nosotros acá otra vez dividimos cristianismo y el pueblo judío cristianismo Dios es algo que viene de afuera y que se te mete creo en Cristo y Cristo se me mete adentro se me mete a través del Espíritu Santo algo de afuera que ese fue el diablo algo de afuera que se me mete porque no está adentro está afuera entonces tengo que ir a buscarlo y si no lo tengo ¿dónde lo voy a conseguir? yo como judío te lo vendo ¿cuánto es un parato? ¿cuánto? mil dólares yo vendo y te hago un papelito y te lo firmo salgo de afuera que entonces te mira buscándose viene un gran ungido y te revolve algo y te lo tira entonces vos lo agarrás todo muy bien ¿no es cierto? pero es algo de afuera que viene es algo que está afuera el concepto está afuera no lo tengo el concepto del pueblo judío el concepto de Yeshua era rabino Dios está adentro ya está ya está hay que sacarlo hay que descubrirlo hay que madurar hay que crecer hay que cambiar la conciencia de cómo nos contactamos con la divinidad la divinidad es está aquí y ahora somos nosotros los que estamos con él o no estamos con él entonces yo no tengo que ir a ningún lugar tengo que ir adentro y ser coherente entre lo que Dios puso en el interior y la conducta que tenemos todo el resto es religión cháchara control y le sacan la plata amén hermano así nomás claro que no es fácil el camino es difícil ¿por qué el camino es difícil? porque hay que atravesar nuestros propios medios nuestra propia ignorancia para poder captar y comprender nuevos niveles de conciencia de qué es el hombre y qué es lo que Dios ha puesto en nosotros es más para terminar con todo lo que estoy diciendo lo que Dios ha puesto en nosotros no es nada más y nada menos que el paraíso eso que está dibujado por ahí los animalitos con los chicos jugando todo eso es humano todo eso es filosófico es la proyección de una mente está adentro de nosotros y no para qué nos creó Dios ya está ya es hay que descubrirlo hay que trabajar uno consigo mismo comprometerse y descubrirlo porque está es parte de nosotros hay sistemas que te ayudan y hay otros sistemas que te atrasan si seguís buscando afuera y que otro te lo dé seguís dormido en el sueño de los grandes durmientes si te animás y bueno te va a costar no es fácil no es fácil porque vas a empezar a descubrir cuánta ignorancia hay en la humanidad ignorancia de no conocer no no es de no conocer de no conocer nada más de no conocer de no conocer de no conocer y la ignorancia trae dolor trae desesperación trae soledad trae embustia los mejores niveles de conciencia los más superiores traen libertad traen bendición divina eso no se vende no se compra hay que trabajar hay que trabajar con uno mismo no hay otra forma cuando hacemos ese camino entonces va creciendo en nosotros los dos grandes atributos que Dios ha manifestado el atributo de amor cada vez podemos amar más y mejor y el atributo de justicia cada vez nos volvemos más equilibrados y en la medida que hacemos eso nos volvemos discípulos reales de Yeshua nos volvemos reales discípulos de Yeshua y él en el plano espiritual en el Zod en el misticismo empezamos a captar como nos va guiando como nos va guiando a nuevos estados de conciencia ¿qué es esto? despertar a la creación estamos muy acostumbrados por las religiones a ir a buscar allá en realidad está acá entonces cuanto más voy hacia afuera más me alejo cuanto más voy hacia adentro más empiezo a comprender cierro con lo siguiente ¿de dónde le hablaba Dios a Moshe? desde el arca desde los querubines bla bla pero desde el arca desde donde estaba la revelación divina la Torah los diez mandamientos desde ahí ¿desde dónde Dios nos habla a nosotros? desde nuestro interior no hace falta ni un ungido ni un profeta ni un revelado nada hace falta conectarse simplemente con la divinidad para eso trabajamos nosotros por eso somos tan pocos porque es difícil porque lo más fácil es que les venda la promesa les venda el producto y que sigan buscando hacia afuera lo más difícil es buscar hacia adentro pero es ahí donde está Dios y a Dios hay que encontrarlo y no van a perder vamos a perder todos la oportunidad de estar en un cuerpo es una oportunidad que Dios nos da para que aprendamos aprendamos sobre la creación para qué fuimos creados quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos Shabbat Shalom muy bien vamos a continuar y a nosotros vamos a continuar en un momento y a nosotros